Interculturalidad. Interculturalidad. Un proyecto. Es algo bueno, algo que te ayuda a conocer. Es como un intercambio entre dos culturas distintas. El intercambio. Parece que es una expansión de tu propia cultura. Personas de distintos países en un mismo lugar, intercambiando ideales e ideas. Un traume, un compromiso. Pluralidad, comprensión y en este caso conocimiento. Es importante para intercambiar ideas o nuevos conocimientos. Vas compartiendo ciertas ideas y eliminando prejuicios. Para la integración. Ha también un otro mirador en la vida, en los hombres. Me ha ayudado a ser muy agradecido. ¿Por qué soy alemán? ¿Por qué me gustaría ir por allí? ¿Por qué tengo familia? Este caso en particular fue especial porque ellos más bien se fueron como refugiados. Entonces es bastante significativo que hayan sido aceptados. Para nosotros significa mucho. Yo vengo de Ayacucho. Es una región quechua. Básicamente yo domino ese idioma, pero a la vez crecer en un lugar donde sea la pura Española y tu leyes desde pequeño, te obliga a sopesar las cosas. Y a entender mejor al otro. Sentir un poco más de empatía y así ser un poco más humano. Es muy importante respetar la diversidad y generar el diálogo. Y creo que eso es lo que hace el Goethe Institut desde hace 50 años al invitar expertos alemanes para dialogar con sus pares peruanos, fomentando así el intercambio entre culturas y el aprendizaje mutuo. Quiero invitarlos a que vengan a la biblioteca. Nosotros tenemos aquí para ustedes, en fin, muchas cosas que me gustaría que todos conozcan y que todos disfruten. En todos estos 50 años hemos tratado de difundir la cultura alemana. En nuestros eventos culturales se trata de buscar un intercambio con los artistas peruanos y artistas alemanes en diferentes ámbitos. No hay límite para el intercambio cultural. A través de los cursos de idioma, difundir también la realidad alemana y brindarle la oportunidad a los alumnos de acceder a estudios o trabajos en Alemania. Esperamos poder seguir con ustedes, con el apoyo de todos ustedes a seguir con nuestra labor acá. 1, 2, 3 ¡Adiós, mudes, un film, si estén ya de esta vez que el Instituto Lima! ¡Suscríbete al canal!